En esta posición de la partida entre Boleslasi contra Guggenic se jugaba en 1960 El blanco acaba de jugar caballo de 4, le pega el caballo, le pega a la dama Y el negro aquí juega dama de 7 con un poquito más La dama E5 podía ofrecer más resistencia en una posición donde un negro está medio complicado Caballo de B5, no se puede dar por dama por torre Paul y el negro queda tieso Torre B8, dama E2, aunque dama F3 es interesante Y aquí el negro juega F6 con un poquito más la A6, la mejor pregunta del caballo que quería Torre D1 amenazando a dama, dama G4, F3 le pega a la dama que se va a H5 Alfil por peón, buena movida, caballo por Y aquí le mandan caballo de 6, jaque, buena movida Y el negro queda tieso, de hecho aquí el negro abandonó El tema que si rey de 8, caballo por alfil, jaque con la torre de D1 Rey por caballo, dama E6, el negro huele a Gradiolo Rey C7, torre D7, jaque, rey C8, torre D6, jaque la escubierta, que buena Rey C7, dama D7, mate, ataque feroz de Boleslowski, espectacular ¡Gracias!